Yo te creí, que ya te he olvidado, me equivoqué, tan grande es mi dolor Cada día te quiero más, cada día te extraño más Recuerdos de ayer, volverá mi alma, la vida es así, no hay nada más que hacer Y yo que he dado todo por ti, y sin embargo así te perdí Vuelve, vuelve, vuelve a mi vida, es mi corazón que hoy te arreglaba Tantos sueños perdidos, sin esperanzas Porque si no se le ama, no existe nada Hoy quiero preguntarte, ¿cómo te olvido? Amor, vuelve, corazón Recuerdos de ayer, vuelven a mi alma, la vida es así, no hay nada más que hacer Y yo que he dado todo por ti, y sin embargo así te perdí Vuelve, vuelve, vuelve a mi vida, es mi corazón que hoy te arreglaba Tantos sueños perdidos